Pues el dinero lo juntamos para, en vez de para comprar comida, pues según lo que es para las cosas que se ocupa, y es todo lo que yo. Y más o menos cuánto es lo que, pues lo que juntas, ¿cuándo empieza la temporada de pitallas y cuánto termina, cuántos días son? Empieza el 29 de abril y se acaba en junio, porque es tiempo de la lluvia, y se acaba como el veintitanto. ¿La pitallas se da cuando es temporada de calor y de sequía, pero cuando ya llueve? Ya no hay, se acaba. La temporada de pitallas, que se presenta durante los meses de mayo y junio, representa una fuente de empleo para decenas de familias de la cabecera municipal. Desde hace algunas semanas, las calles de este pueblo señorial se han visto inundadas con la presencia de vendedores de esta fruta exótica, a la cual algunas personas le atribuyen propiedades curativas y otros más aseguran que tienen propiedades afrodisíacas. Al inicio de la temporada de esta fruta silvestre, el precio de cada cubetita que se vende es de 100 pesos, pero conforme avanzan los días, este disminuye y se puede comprar hasta en 50 pesos la misma cubetita de 4 kilos. Las pitallas son una especie de fruta roja exótica y silvestre, que solo crecen en terrenos y zonas áridas y serranas, y que según el ilustre sinaloense Eustacio Huelna, quien en su obra, Nombres Geográficos de Sinaloa, explica la etimología de la palabra Sinaloa, la cual está formada por dos vocablos, que provienen de la lengua caíta, sina, cuyo significado es pitalla, y lóbola, que quiere decir redonda, por lo que se puede decir que el significado de Sinaloa es pitalla redonda. ¿Quién de ustedes no ha comido y saboreado esta deliciosa fruta roja con sabor único y característico? Pero, ¿quién de ustedes se ha aventurado a conocer cuál es la manera en la que estas personas van al monte para poder cortarlas? La tarea que estas personas realizan diariamente es un trabajo arduo y desgastante, por lo que la mayoría de ellos, hombres, mujeres y hasta niños, acuden al monte cuando la luna aún se encuentra en lo más alto del cielo. Y esa luz, junto a la luz de las lámparas de mano que ellos llevan, es la que les ilumina las veredas que tienen que pasar hasta llegar al hospital. Pues, nos veníamos, de la casa salimos a las tres y media, para las cuatro y media estamos aquí en las pitallas, pues depende de la gente que venga, porque a veces vienen de diez, cinco, pues vienen tres carros distintos, pues, y el que trae la gente, pues, es el candy, en la cometa blanca donde acabamos de venir ahorita. Pues, pues, depende, porque a veces sacan de cinco, de dos, tenemos que estar buscando pitallas por aquí por el monte, y pues depende de cuánto acabamos, y pues el precio normal es de setenta o cien pesos, porque son las primeras y andamos sobre el sol y todo eso, y andamos cortándolas. Algunos otros realizan estas labores bajo los fuertes rayos del sol, por lo que la de entrarse al monte en medio de temperaturas altas, representa un fuerte desgaste físico, pero el cual realiza con el claro objetivo de poder reunir un poco más de dinero para sus familias. El reloj marca las 2.30 de la tarde, y la camioneta en la que Candelaria Sánchez y algunos miembros de su familia viajarán a cortar pitallas ya se encuentra fuera de su casa. Los rayos del sol se resienten sobre la cabeza, mientras el panorama que se observa en el recorrido es algo seco. Después de varios minutos de recorrido, la camioneta blanca ha llegado hasta donde se puede transitar, por lo que ahora los pitalleros tienen que bajar y comenzar su travesía en medio del monte. Sus herramientas de trabajo son unas largas latas con un gancho en la punta, que sirven para poder llegar hasta lo más alto de los pitallos, y poder cortar esa fruta que se da en zonas áridas y secas. Además de que también traen consigo pequeños baldes o cubetitas, donde van depositando la fruta que los pitalleros van cortando. ¡Suscríbete al canal!